El actor y director Gael García Bernal hizo un llamado este martes a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a los gobiernos de todo el mundo para que aumenten la presión sobre México para poner fin a la impunidad con la corrupción y los asesinatos a gran escala. Activistas e investigadores de la ONU han acusado a las fuerzas de seguridad mexicanas de delitos como asesinatos, torturas y desapariciones desde que se envió al ejército a combatir a los poderosos carteles de la droga en 2007. Más de 100.000 personas han muerto desde entonces por la violencia del narcotráfico. El país también está viviendo el peor aumento de los delitos violentos en su historia con más de 25.000 asesinatos en 2017, una tasa de casi 21 por cada 100.000 personas. La fase previa a la elección presidencial de julio también está siendo marcada por la violencia, bien en las elecciones y las apuestas están muy altas. Este es el momento de cambiar las cosas, dijo García Bernal, de 39 años, en una conferencia de prensa en Ginebra, donde hablará el miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No quiero llegar a los 40 pensando que voy a tener violencia e impunidad sistemáticas en mi país, agregó. Los delitos que no están siendo juzgados se relacionan con la corrupción a gran escala, afirmó en un panel sobre México. Es un sistema que sostiene cómo ha sido todo. García Bernal participó del debate, México, hacia el fin de la impunidad, en el Festival Internacional de Cine y Foro sobre Derechos Humanos que se celebra en Ginebra. Al ser consultado sobre qué dirá en el Foro de Derechos de la ONU, donde México es uno de los 47 estados miembro, el actor dijo a los periodistas que pedirá que interactúen con la sociedad mexicana, con las víctimas, con las instituciones de México, con las instituciones gubernamentales, para que pongan presión definitivamente sobre México. Cuando los ojos del mundo digan y presenten o señalen que algo está mal en México, entonces será la única manera de que los políticos hagan algo en México, comentó. Con información de Ruters, FJN.